El programa Acompañamos es un programa que se desarrolla junto a 16 universidades nacionales y al Instituto Paciero que consiste en la capacitación de voluntarios, sean estos estudiantes, graduados, docentes o no docentes para acompañar en la campaña de vacunación, tanto en el registro, en el llenado de los formularios ya sea en la página virtual, que el voluntario colabore con las personas mayores para hacer el registro, el seguimiento, el acompañamiento el día de la vacunación y luego posteriormente de la vacunación también un seguimiento totalmente empático y personal para ver cómo se siente. Esto es a los fines de apoyar la campaña que a nivel nacional se está desarrollando contra el COVID-19. Las inscripciones son virtuales, los invitamos a la página de la Secretaría de Extensión a sumarse, a llenar el formulario y en este día lunes 19 se va a desarrollar una capacitación local a través del Zoom, local me requiero a nuestra provincia, a nuestra universidad, para que con totales medidas de bioseguridad, con muchísimo cuidado, salgan nuestros voluntarios a hacer esta tarea.